Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Kami, querida Rosa. Creo que solo escuché esta canción una vez y fue un en vivo con los niños en el escenario. Pero solo esa y es obvio no esta actuación. Y ya hice las otras dos canciones de esta actuación. Aquí estoy y Pena Negra. Así que vamos a terminar con esta actuación. Dime más cosas de Kami buenas. Vamos. Vamos pa' atrás. Vamos a contar la historia de una rosa rojo. ¡Suscríbete al canal! Sus espinas me cortaban, no me importaban. Querida Rosa, te vine a regar con mis armas. ¿Cuánto me hiciste llorar? ¿Cuánto me querías? Llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita. Querida Rosa, hoy te vine a mostrar. Te vine a mostrar las marcas en mis manos. ¿Cómo paro el dolor? Necesito otra flor sin espinas, por favor. Querida Rosa, hoy te vine a mostrar. Querida Rosa, te vine a mostrar. Querida Rosa, querida Rosa, querida, 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 rosa. Querida Rosa, querida, 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 quer aquí eran muy básicos pero obvio son canciones diferentes pero presionante voz como siempre. Dime otras canciones que debo hacer una reacción a Kami. Voy a buscar algunas que no he visto todavía pero puede puede recomendarme unos por favor unas pero sí hasta luego ojalá ustedes ustedes tienen un buen buen día